¿Qué es lo más importante que vemos del director general de CONADE? Enrique Peña Nieto de llevar a cabo la construcción de una buena unidad deportiva de gran impacto en cada estado de la república. Te quiero decir también que vemos en el licenciado Alfredo Castillo una persona que está buscando acabar con muchos de los vicios que regularmente se han dado en materia de deporte, sobre todo en el de alto rendimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, que los deportistas sean apoyados y que no sean unos cuantos los que puedan decidir qué deportista participa o no en determinados eventos, sino que sea el mérito, la formación y la capacidad de los deportistas a la que el estado pueda apoyar con recursos.